Si cambiamos de tema, hablamos en este caso de lo que viene, el 18 de mayo. El censo, ya se puede completar el censo digital, el 18 de mayo habrá que recibir al censista. Y en este contexto aparece el autorreconocimiento de los indígenas, un ítem que se incorpora para este censo. Y para hablar de este tema, ya saludamos a Sandra Ceballos. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Vero, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días a todos que están. Es así, por primera vez un censo incorpora el autorreconocimiento de los indígenas. Sí, de manera general, porque ya hubo antecedentes en el año 2001, luego hubo una planilla agregada en el 2004 y luego en el 2010. Pero en el 2010, yo recuerdo ese día inolvidable que fue el 27 de octubre del 2010, los que estábamos en ciudades no nos hacían esa pregunta sobre el autorreconocimiento, solamente en poblaciones rurales. Ah, mirá. Y entonces, en esta oportunidad podemos, como ya todos saben, a través de forma virtual, entrar en la página del censo.gov.ar y allí empezar a generar el código para poder ingresar. Y luego te salen las preguntas. La pregunta 22 se refiere a si te reconoces descendiente de pueblos indígenas. Exactamente lo que pregunta es, ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas? Y eso es muy interesante porque la historia de nuestro país es así, ¿no? De mestizaje, de que se han ocultado a las abuelitas que hablaban lengua originaria. Es la historia de muchas familias, ¿no? Donde se mentía acerca de ese origen. No se decía, yo tenía una abuela huarpe, yo tenía una abuela coya, y muchas veces, o guaraní, muchas veces escuché que estaba como ocultada la abuela, ¿no? Porque nos daba vergüenza tener, ¿no? Y esto no nos tiene que dar vergüenza decirlo y reconocerlo, porque es un pasado reciente. Nos han enseñado que ser de culturas originarias no estaba bueno. Pero además, Sandra, cuando hablamos de la recuperación de los derechos indígenas, lo primero que tiene que ocurrir es el autorreconocimiento. Sí, sí, está en la Constitución desde el 94, el derecho a la identidad, pero ir erradicando la discriminación, el racismo de nuestras mentes, ir descolonizando las mentes es lo que más cuesta. Por eso esto es una invitación, no solo una información, sino una invitación a aquellos que son descendientes de pueblos indígenas, a aquellos que se autoidentifican, que están mirando la televisión pública, que se identifiquen en el censo, que no tengamos vergüenza de decir sí. Y ahí verán las preguntas que salen de qué pueblo indígena o originario, te da el listado y uno puede elegir con qué pueblo se identifica. Y muchos de nosotros sabemos que de un lado o del otro, de nuestras raíces, tenemos sangre originaria, sangre indígena de estos pueblos. No es necesario tener la certeza. No, no. Porque también, digo, esta negación que viene de generación en generación, probablemente invisibilizó ese antepasado. Exacto. Primero, poder sortear ese temor a reconocernos, ¿no? Como algo que está mal, como algo que nos va a perjudicar. Y segundo, el principio general es la autoidentificación, es la conciencia de identidad y es la persona la única que puede decir quién es. Y los estados, al contrario, deben limitarse a aceptar ese reconocimiento, ¿no? Es un límite al poder, es un límite político al poder de los estados. Y aquí, por primera vez, vemos que toda la población argentina, todo el país podrá contestar, si así lo reconoce, que tenga algún antecedente originario. En la pregunta 22 sí se reconoce, en la pregunta 23, de que a qué pueblo indígena pertenece, y en la pregunta 24, si habla o entiende esa lengua originaria, ¿no? Muy importante que podamos hacerlo con anticipación, además de forma virtual, y guardar esos datos para cuando llegue el censista el día 28. Está en la Constitución, está en los tratados internacionales, y es un derecho de todos portar nuestra identidad con todo orgullo. Gracias, Sandra.